Bien, nos encontramos con la directora de institución educativa, Luis Alberto de las Casas, que nos va a hablar sobre la educación inicial que ya inició ayer con el desfile y hoy empiezan las actividades. Bien, buenos días, así es. El día de ayer se han iniciado ya las actividades sobre la Semana de Educación Inicial. Hemos participado todas las instituciones educativas del nivel en el aislamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas. Y hoy día ya iniciamos en las instituciones educativas. Claro, directora. Afuera del colegio hemos podido ver algunos murales elaborados por los niños. Así es. Bueno, es parte de la directiva que emite la UGEL. Hay un programa de actividades que todos estamos cumpliendo y, bueno, dando realce a la actividad. Aquí la coordinadora a nivel inicial les puede detallar cuáles son las actividades que se van a realizar durante la semana. ¿Este mural fue realizado por los alumnos de nivel inicial? Así es. En los momentos de talleres ya hemos realizado los murales con ellos, conmemorando el 88 aniversario de los jardines de la infancia. ¿En qué se han ingeniado? ¿Cuál es la creatividad, el tema de los niños con los cuales han hecho los murales? El tema es en sí su creatividad, donde ellos están trabajando sus vivencias que tienen en el aula. Y como ustedes pueden ver, hemos trabajado con material reciclable, ahondando también en el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Cuántos días van a durar estas actividades? Estas actividades son por cinco días. A partir del día de ayer, las profesoras hemos iniciado con el listamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas. Y durante esos días vamos a tener actividades tanto internas como externas. ¿Cuántos niños tiene el nivel inicial aquí en la institución? En el nivel inicial, la institución cuenta con 104 niños. Atendemos a niños de 3 a 5 años. ¿Cuál es el transcurso de las actividades durante esta semana? Hoy día hemos tenido la exposición de los murales al exterior de la institución educativa. Mañana tenemos un pasacalles con los niños, donde vamos a difundir la importancia del nivel inicial. ¿A qué hora se va a llevar a cabo? A partir de las 9 y media de la mañana. ¿Qué decirles a los niños padres por esta semana de educación inicial? Bueno, a los padres más que todo que sin su apoyo nosotros no lograríamos el avance de nuestros queridos niños. Y sobre todo que en el inicial aprendemos jugando y no debemos forzar su aprendizaje. También reconocer la labor de las maestras en el nivel. Así es, la labor de las maestras. Nosotras con mucho cariño y con mucho amor atendemos a los niños. Y como les digo, es un trabajo afianzado con los padres de familia. Muchas gracias.